Eres luz que puede tocar este corazón El día se quedó perfecto Uy, no se ha dormido ese querubín Hombre que se va a dormir ya parece Pues claro, con todo lo que se escambó Tantito más y se come hasta la mamila Y eso que antes le diste el pecho, ¿verdad? Ajá Tan chiquito, tan bonito No tiene llenadera ¿Ya te vas a bañar? Pues sí, voy a aprovechar que estás aquí conmigo Para que te quedes con él, ¿no? Ya arrojiste Lo voy a poner aquí tantita y te lo encargo, ¿eh, mi nana? A ver Disfruta tu baño largo y tranquilo Para que te relajes, mi reina No, no te vas a dormir, ¿sí? ¿Sí, verdad? Sí Pues ojalá para que descanse Ay, las mamilas las dejen al hombre Se va a consumir el agua Ahorita me retacho contigo Porque si no Porque si no, ¿qué hacemos? No van a ser travesuras No te salgas de ahí Ahorita regreso Te voy a dejar la puerta bien cerrada Para que nadie te moleste ni te haga ruido No te salgas de ahí No te salgas de ahí ¡Lala! ¡Aquilá el Shampoo! ¡Lala! ¡Lala! ¿Qué era tú? ¿No te estabas bañando? Salí a buscar champú. ¿Sabes dónde está el jabón? No. ¿Sabes dónde está la crema? No. ¿Sabes dónde está...? Bueno. ¿Dónde está el shampoo? ¿Dónde están todas esas cosas? A ver si ahí está. Bueno, a ver, Lala, ¿tú abriste esa ventana? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Para qué? No. ¿Para qué? Oye, está cerrada. Es que yo la acabo de cerrar. Cuando salí del baño la encontré abierta de par en par. Es muy extraño eso, la neta. ¿Y si le abrió el viento? Ajá. Puede ser. ¿Pero tú la cerraste bien cuando limpiaste el cuarto? Sí, sí. Me late que sí. Aunque a lo mejor no, ¿verdad? Bueno, mira, Lala, me voy a bañar, pero ven aquí. Ven, órale. Ven aquí, te me quedas aquí bien sentada, por favor, y no te me vayas a ningún lado. No lo dejes solo para nada mientras yo me baño, ¿eh? Órale. A ver, es que primero este cristal roto y ahora abierta cuando estaba cerrada. ¿Eh? La neta que yo no sé por eso es demasiado raro. No te me vayas a apartar ni un segundo del bebé. Yo es que fui a pagar al hombre donde estaban hirviendo las mamilas. Espérate a que yo salga de bañarme, pero por favor no lo dejes solo. ¿Entendiste? ¿Hablar mujer? ¿Hablar mujer? ¡Ay! Con tu culpa ya me rebañaron.